Cerré breve porque queda un poco tiempo y tenemos un testimonio que es muy fuerte porque es del hijo del matrimonio. Y aquí me parece importante subrayar, hubo contradicciones, aparentemente no le ha dicho esto a la justicia, esto que usted va a escuchar, que aparentemente no fue Tammy el que la roció con combustible para encenderse, sino que fue ella misma, un testimonio duro, durísimo del hijo del matrimonio. El hombre habría tomado un envase con alcohol, la roció por su cuerpo y después la prendió fuego. Sus hijos, que estaban en ese momento con ella, su sobrino, vieron lo que sucedía. Y lamentablemente fueron testigos de esta situación que después terminó con la muerte de esta persona. Yo nunca declaré que fue a Sina. Cuando yo le mando el Jory, a mi hermano Jory, un machico, dice no mamá, no mamá, sí, pues yo le dije que ella llevaba el alcohol, le dice no mamá, no mamá, sí, y cuando yo entró, mamá, sí, ella se tiró el alcohol, después le preguntó a Jory, ¿cómo, quién prendió? Después de todo lo que dice, mamá se prendió, pero ¿cómo se prendió mamá? Mamá se prendió en mi ciudad. Es, y, ya me, yo sabía que el papá no la haría, eso nunca, él le pegaba a la papá, pero vos sopás, y le dolía a la papá, le roía, le estaba viendo disculpas al papá, perdido. ¿Y tu mamá agarró el alcohol, vos decís, con la intención de tirarle a la chica que estaba con tu padre? No, 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 porque si no, no se iba a tirar, ella siempre fue a decir, ella siempre fue a decir, ella siempre fue algo fijo, ella decía, voy a hacer tal cosa y la hacía. No fue mala tampoco, siempre fue un pan de dios, mamá, siempre, vio todo lo que ella pudo. ¿Lo que enfureció a tu mamá, decís vos? Eh, lo que, cuando, ¿fue qué? ¿Estaba tu papá? Con él. ¿Con otra persona? Exacto. ¿Pudiste hablar con tu viejo? No, perdón, no, 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 nunca lo lo hice. ¿No te dijo nada? No me va a perdonar, no, no, sí, acabo de decir, no sé. Pero no me importa si no me perdona, yo, yo quiero tratar, que, que sé, que pueda salir, que no sé, porque algo que no hizo, porque no tiene que estar pagando. Si nosotros no somos nadie para jugar. ¿Pero vos declaraste diferente a lo que en realidad es? Eh, no, no tan así es, siempre, con la verdad, porque yo, yo siempre le dije a la comisaria, la comisaria, que yo lo vi, pero lo vi cuando estaba prendida a fuego, no, pero mi hermano vio. ¿Tu hermanito te contó que fue tu mamá la que se prendió? No, no, yo sabía que era mi mamá, porque yo, eh, mi papá estaba muy lejos para acá. Cuando yo llego, así, ¡pum! Así, yo nunca pensé, ya, siempre agacho la cabeza, estoy alzando a la casa. Cuando estoy cerca de ella, así, y el, yo le decía, no, mamá, no, mamá. Y los trotaban, ya se volvía, y me iba a matar. O sea, imposible por la distancia en la cual estaba tu papá que la prenda. Y mi hermanito nunca me metí, porque si mamá, siempre fue el Joel, fue esto, pues vamos, y yo le decía, mamá, se prendió, y le pregunto a Agustín, ¿cómo fue? No sé, mamá, se prendió, y después, eh, todos ellos le enteraron en la cabeza, así, decían, no sé, decían que ella se sacrificó por nosotros, puede ser tal, o sea, que se sacrificó por nosotros, y nosotros le hemos que ayudarle a que luego tiene que pagar todas sus cosas. ¿Y por qué tuvo tanto tiempo preso tu papá? ¿Vendía droga? Eh, sí. Y le agarraron con, no sé cuántos kilos, no sé, todo por droga nunca, pues. Y le agarraron con, no sé, todo por droga nunca, 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 todo